muy buenas y suculentos días familia os voy a enseñar mi terraza suculenta ahora en primavera para que veáis un poquito los cambios y la evolución que ha tenido estas plantas y hoy empezaremos por aquí por esta mesita que tengo otras cuatro es una maceta que le iba a regalar a un amigo y al final como era demasiado grande pues se llevó un par de esquejes aquí veis el francesco baldi con este de aquí es un pachipilum y con un burrito ser un burrito esta es la set oliver mirad que tonalidad más bonita esta es peluda yo creo que se aprecia en la imagen este es un cotiledón es un orbiculata ya no me acuerdo como se llama el apellido digamos crásula party surprise muy bonita la floración de esta crásula es espectacular casi todas las crásulas tienen una floración bonita pero esta es un poco diferente un rosa muy intenso y ya vamos por aquí por la estantería y os enseño antes de que se me suba aquí arriba la sombra que ya lo visteis en la colección de adromichus que puse a hacer nada un short pero bueno para que los veáis un poquito más detenidamente algunos tengo identificados pero no me acuerdo el nombre como este de aquí mirad este también que bonito es está yendo de pruina lo tengo ahí con ese palo porque es bastante inestable también ha sufrido mucho esa planta y si os podéis fijar la mayoría de estos tienen ahora el que no tiene la floración seca ya la está empezando a sacar como este de aquí mirad que chulo la parte de abajo está blanquecina y la parte de arriba que es lo que os quería decir es la que está saliendo ahora nueva y la parte de abajo blanquecina es porque le tiro algunos productos y se ha quedado así como manchada esta es la indian bars que se llama así a ver si la veis un poquito mejor tiene un poquito de cochinilla ahí en medio la veis por aquí no me había fijado me va a tocar darle pues jabón potásico que trae diatomías y bueno os voy enseñando así un poquito lo que tengo por aquí este es uno de los coperes que tengo que sé que está crestado se ve ahí la parte de la derecha es la crestación hay que oslojir un poquito si lo veis todo esto de ahí uy perdón adromiscus o adromichus marianae aquí tengo otro aquí otro copericol una capricorne una crasula y estos son los que se han empezado a florecer ahora también mirad que bonitos son estos estoy cogiendo mucha aficionados adrenmichus y la verdad que me gustan me gustan mucho mirad esta eh la floración que tiene es una floración muy fina esta también es la indian bars o mazas indias como prefiráis tiene otro nombre pero ahora tampoco lo recuerdo también es otra forma distinta también viene la floración este es el cristatus este es una variedad de moneda que dicen hay un par más un amigo mío tiene una diferente muy bonita otro coperic que me regalaron hace unos seis meses un poquito más igual y este es el primer coperic que tuve bueno no el primero el primero fue el que os enseñé antes que estaba crestado este fue el segundo y bueno ya vamos para la parte de abajo fijaos este sedum lo tenía totalmente verdecito y mirad que que tonalidad ha cogido ahora que la tengo con esta portugula cariafra variegada que hace no mucho un suscriptor de canal Jordi me regaló la medio picta que tiene lo que sería el el tronquito digámoslo así la parte que no es las las moneditas que a esta planta le llaman también planta moneda a todas sus versiones pues vamos que la parte que es así marroncita es del tallo que no me salía la palabra es así rosacea y bueno estos son este no lo sé todavía pero me parece que es un Gindocalifium es que todavía no soy un experto en el tema de los cactus poquito a poco voy sabiendo prefiero no deciros el nombre si no lo sé cierto mirad eso de aquí es un Astrophytum es una Faucaria os voy diciendo los nombres que me acuerdo también es un Gindocalifium tenéis una identificación que va a sacar una floración en el canal la tenéis con con dos floraciones y vamos que ahí tenéis ahí la identificación esto es una mamilaria que está aquí en medio quiero recordar una Lafosfora Lafosfora y bueno tengo varios repetidos o de este género que veis aquí de Gindocalifium el cactus cobra con puntia reticulata este es el cuadricostatum uno es el nodum y el otro es el normal veis que uno tiene los pinchitos los los estigmas estos blancos aquí se me está haciendo un poquito de se está limificando que se dice pensaba al principio que era hongo ya veremos si al final resulta no ser pero se está haciendo como duro por ahí el cactus esto de aquí es una abortiopsis y ahora no me acuerdo si es la atenuata que creo que no que esa es la cebra la atenuata y esta es la otra que no me sale el nombre la fasciata esta es abortiopsis fasciata que ya tengo muy reproducida por ahí tengo muchas plantas de esta otros gimnos estos dos son variedades de Astrophytums capricorn o copricorne como queráis esto de aquí no sé si es un ferrocactus tiene toda la pinta esto de aquí es otro otro ferrocactus otra faucaria y esta planta también la hemos visto antes pero no me acuerdo tampoco como se llama vamos a la siguiente balda que empiezo por aquí que tengo este de los perma eso amarillo es que está secando las hojas porque le aplastan los nuevos brotes quieren salir por ahí por esa zona no sé si se aprecia lo veis ahí por ejemplo este de aquí como está muy muy espachurrado necesita sacar por aquí una rama y está sacrificando esta hojita así hace su crecimiento la tengo que cambiar de maceta para que crezca un poquito más más rápido aquí tengo otro astrophytum emiliostigma también que está pegando un estirón plantas africanas estas dos de aquí esta y esta esto es un garambullo martillo cactus geometricans un pachanoi aloe ferox que hace nada puse un aloe ferox de tres metros en un sort de la colección de un amigo que es impresionante os recomiendo que paséis por los shorts y veáis esa planta que es preciosa y aquí las plantas africanas esta la tengo reproducida aquí también un pachipitum este cactus florecito también que tiene un sort con todo esto la corona de esta floración crasula rupestris y bueno esto es una abonia aquí un par de plantas africanas también la titanopsis calcárea este es el que os he dicho antes que tiene la reproducción por ahí con otro adromiscus que es el capricorne la crasula capricorne y no calicius hosti que este no es el que sale en el sol famoso que ya os dije en el anterior del vídeo que mi primo reproduce mucho esta planta aunque esta no me la ha dado a él esta es mi primer y no calicius hosti pero él tenía uno enorme y pues eso decidimos hacer mejor el vídeo el suyo que estaba más bonito y ya os enseñaré un día la cantidad que tiene porque esos tienen muchísimos ya fijaos por aquí esta es la única euforbia que tengo aquí digamos separada que es lo último que veremos en el vídeo esta vez las euforbias la última vez empezamos por ahí y hoy es por donde acabaremos y exactamente como todavía está pequeñita no sé si esta es la órrida o qué tipo de euforbia es pues ya sabéis sólo sepa identificación cuando la planta se pone con un porte grande y bonito pues os pongo un short mirad aquí otro no sé si es fero o o chino cactus yo diría que es un fero cactus esto claro mirad fijaos que tipo de de espina que aún no lo tengo identificado es muy bonito a la que me gusta mucho aquí ya viene la sección de pachipituns y esta crestación que creo que es una pachiveria y bueno voy a enseñar así un poquito lo que tengo por aquí que son todos los pachipituns este que ya lo he dicho varias veces es mi primer pachipitun que está en forma crestada el compactum veis aquí todos los que tengo este sería otro compactum que va a florecer y esto que se parece mucho es una variedad diferente según ahí lo veis la tonalidad se puede comparar bastante bien por ahí me dio una casteria esta sí que es la que os decía antes aporteopsis fasciata y aquí tengo la limifolia que también os dije en el último vídeo que se veía más quemadita parecía que estaba quemada o dije que estaba quemada y al tiempo recordé que lo que pasó a esta planta es que le dio granizo y le hizo como pues eso como heridas no fue no fue del sol fue eso de una granizada este es el último pachipito que os enseño lo he tomado justamente aquí en la esquinita tiene una tonilla preciosa este fue el primer pachipito que me regalaron que yo diría que sería orbiferum porque me lío con el bracteosum que creo que es este de aquí y como hay bastantes pachipitos pues seguro me cuesta como este que lo tengo que cambiar de maceta que no es la maceta que más me gusta como está quedando aquí en medio a ver si lo arreglo un poquito y aquí ya en la última balda este es un dato curioso ya lo he dicho alguna vez porque tengo montones de reproducciones de esta planta que no es el pachipino que os he enseñado hace un segundo que está acrestado este es otro ese que os he enseñado antes no es hijo de este pero este hay un sor de los primeros en el canal que está pachiberia acrestada que es la de un amigo que es hija de esta de un brotecito de nada y en poco tiempo se le hizo una planta espectacular una capfire sufre muchísimo está de cochinilla siempre la estoy tratando una de esa de sevillera bastante pequeñita esta aquí es un aloe tengo otro muchísimo más grande el benicassim que es el que el que salió en un sor imagino que la gente igual lo reconoce este pero ahora no me acuerdo como se llama el aloe es negro también tiene un sor en la planta de un amigo que es tan preciosa otro tipo de abortiopsis muy parecido a la fasciata no sé si es que este sea un tipo de híbrido y mirad aquí otra la limifolia white que esta sufre la misma suerte que la que la otra la limifolia la pobre les pegó el granizo y me reventó bastante estas plantas y mirad que viene por aquí un hígito esta salida ahí por el borde de la maceta aquí tengo un par de reproducciones de agromiscus este cactus que ha sufrido un poquito por aquí parece que está estirando pero ha sufrido un poquillo esta planta por ahí por el lado lo veis por ahí se nota un poquito más no se ha llegado a adaptar del todo pero mirad que geometría más bonita tiene además es muy duro este cactus muy compacto yo creo que es que no le necesitaba falta mucha agua y se regó con las lluvias mirad esto de aquí que ahora no me saldrá el nombre que creo que el apellido es aracnoideu es un uy no me saldrá el nombre que rabia un aracanseros vale al final no ha salido un tipo de aracanseros tengo los dos tres más como el Rufestens pero lo tengo me ni casi una planta que al principio no me ha llegado mucha atención pero como es así tan tormentosa digamos pues tiene tiene su encanto parece que está no sé bueno parece que está no sé como repleta de pelo pero parece que está ahí como moribunda pero está está viva una planta un tanto extraña ahí es tenía un lirio con alguna reproducción una planta que tengo que o que salvar o que sacar de ahí y utilizar la maceta pues eso para poner cualquier cosa aquí tengo un arreglito de abortiopsis esta de aquí es la única que tengo aquí de cartus zebra esta sería la tenuata como os decía y esta la fasciata y esta ahora me acuerdo el nombre que también tenemos la cuartata creo que es también tenemos un sor de de esa planta por ahí y ya vamos por aquí abajo os enseño una huernia lo estoy estoy informando que no lo supe decir porque me va un poco de lío entre huernia y esta pelia y es que antes la mayoría se les decía esta pelia esperan cambiar el nombre y se ha quedado en huernia y eso de aquí que sería un ripsalis que está empezando a brotar todas esas cositas verdes que vienen por ahí estos serán brotos nuevos esto también es una maceta que tengo que arreglar estas dos para que tenga mejor desarrollo porque no ahí dentro no lleva buen desarrollo y pues eso me he dado cuenta que mejor cambiarlas antes de que se pierda la planta o pues eso retenga demasiada humedad y acabe perdiéndola y ahora os enseño por aquí también que tengo escondida una que se estaba atorrando al sol que es también una huernia crestada veis por ahí como sale aquí la forma original de la planta bueno está un poquito oscuro pero bueno ahí veis al principio que ya queda una euforbia que aún podría ser esto aún no sé si será igual una euforbia medusa crestada o un tipo de huernia también podría ser si que fuese la euforbia medusa o una de estas y ahora aquí que tenemos el rinconcito de los aoniums no me voy a entretener diciendo el nombre que está muchos de ellos en el canal y esto ya sabéis que son bastante típicos os enseño las floraciones que tienen a ver que bonito este es el que sería kiwi aquel que se parece atrás tanto que ya vendieron uno como que era kiwi y el otro aborti 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 sí aborti se llama sí sí y no sé yo los veo tan parecidos al principio este sí que tenía unas tonalidades muchísimo más amarillas que ahora parece que está recuperando pero bueno yo los veo bastante iguales no sé si es que se confundirían y al final voy a tener los dos no sé ya veremos pues algunos planitos de estos también que están por ahí identificados en el canal el leuco blefarum y esta no me acuerdo esta es una clavicolia y bueno ya veis un poquito así por encima las plantas que tengo ahora y como están fijaos que tonalidades cogen es un rinconcito que me gusta mucho y más ahora que estas plantas se estresan en esta época del año y en verano y bueno vamos a ir ya por aquí arriba y os voy enseñando todo como está ahora mirad la crásula perfolata variegata que como tiene muchos años ha ido perdiendo color y si no se ha cabrote nuevo como que este año le está costando aparte de que ahora le está haciendo sombra a la otra planta pero yo creo que se aprecia bastante bien mis padres tienen un hijo de esta en su terraza que tiene unos colores preciosos el rosa está un color ruxia increíble esta es una planta que florece mucho tiene mucho desgaste es muy grande y lo que os digo justamente este año está de momento tirando poco un senencia azul que plantamos también en un trocito este en el anterior vídeo en el huerto de mi primo que por cierto deciros que la mitad de vídeo se ve un poco así porque fue un vídeo improvisado y yo no tenía batería y acabamos grabando con el vídeo o sea con el móvil de mi primo y al final del vídeo sí que se ve que ya está grabado con mi móvil y puede ser un poquito de diferencia en la calidad pero bueno espero que lo disfrutaréis igualmente y mirad por aquí tenemos aquí esteofilia un cotiledón que lo voy regando lo voy regando y fijaos aquí está perdiendo alguna hojita y mira que está bien regadita y ha llovido aquí en Castellón pero está perdiendo estas hojitas que tiene cerca de donde viene hijo también es como que tiene épocas de ponerse muy bonita se queda muy compacta y ahora que está tirando para crecer pegar como un estilón digamos está como perdiendo un pelín de fuerza en la que está la parte de abajo que yo la tenía toda muy recogida muy compacta entonces digamos que ahora por fase empezará a romper pues eso nuevos hijos para pues para crecer toda la terraza regada de esta semana que rego bastante o sea que llevo bastante y yo que he ido regando las que requería era un poquito más fijaos el cotiledón tormentosa macha que también lo enseñé hace poco que fijaos que pedazo de floración tiene ahora que os la enseño por aquí a ver si la vemos que se vea alguna campanita abierta para que podéis observarla de cerquita y tranquilamente fijaos que chula en el anterior vídeo ya tenía esta hace meses que está esta floración para salir me atrevería que le ha costado casi ocho meses sacar toda la floración y abrir las lo que son las flores pues aquí veis aquí tengo Sedum pacipilum muy bonito ahora también con su floración en amarillo hace un contraste precioso verá esta planta es de las que más me gustan hace un par de meses tenía un poquito de un poquito más tonalidad aquí en la zona de de la nariz de borracho que le llaman a esta planta también le llaman dedos de dios o dedos de niño crásula bueno ahora no sé si es crásula creo que sí crásísima o crásulí crásísima creo que es no sé si es crásula ahora o se necio ahora se me ha ido del santo al cielo pero se llama la crásísima planta muy bonita la tenía aquí recta esta planta y fijaos que se ha levantado se ha caído todo hacia allí y ahora está brotando por aquí vamos que no la tenía en esta ubicación la tenía aquí como podéis entender como esta planta aquí aquí perfectamente y entre el aire y el peso me han acabado tirando aquí al borde de la moceta fijaos aquí tengo más pachifilum más Francesco Baldi o Darly Sansal esta es mi planta preferida para el que no lo sepa hay gente que le cuesta decidir suculentas pero yo desde el primer día que vi esta planta y me empecé a nombrar de las suculentas esta fue de mis primeras suculentas esta es la que finalmente pues eso me convenció y vi luego entendí lo que es tener suculentas y reproducirlas pues todo es gracias a esta plantita me enamoró como cambiaba tonalidades lo fácil que se reproducía caía una hoja y salía una planta por culpa de esta me enamoré de este mundillo y la verdad que es que no hay ninguna que le supere hay plantas que me gustan mucho pero ostras Francesco Baldi hasta la muerte y nada chicos fijaos aquí tengo que ya la he visto también que sale una comparativa de esta la Pulvinata Frosty que aún no la habíais visto sin floración que estaba siempre ahí con la floración bien fuera crecimiento o secas ya incluso polinizadas las he sacado una planta que me gusta mucho estas polinizadas que son así peludas y la Frosty me encanta otro calanchoe tomentosa este sería el que es más común el normal digamos fenotipo normal aquí ese es un Adolfi tengo otra variedad que ahora no me acuerdo como se llama que tiene como unas tonalidades más naranjas no se nota tanto la vetita de los lados aquí hago una reproducción del Pachititum que se enseñaba antes el calanchoe de Pumila que mirad que pedazo de floración dura un montón creo que hace un mes que puse el short o hace tres semanas de cuando empezaron a abrir estas hojas estas flores perdonad y también es verdad que hay muchas que van alternas primero van unas después van otras pero aún sigue estos florecitos vamos que está aquí un tiempecito brindándonos este espectáculo es el calanchoe Golden Girl que por cierto ahora que estoy sacando todos los calanchoes deciros que quiero rehacer el vídeo de calanchoes que no se escucha muy bien y así haremos un vídeo chulo luego de calanchoe de Tometosa y sus diferencias y mirad esto de aquí es el la Red Devotion también es una chavilla pulvinata igual que la Frosty tenéis un vídeo como os decía en el canal identificando estas plantas y diferenciándolas y mirad que tonalidad coge es que es un espectáculo os voy a enseñaros de cerquita no me canso de enseñaros esta planta porque tiene tanto contraste y es tan bonita aquí el Sedum Stally que va poquito a poquito pero va sacando ahí sus nuevas brotaciones yo creo que se se aprecia ¿no? este calancho de Tometosa ha sufrido un poquito de por el aire estos días pero bueno también está cogiendo buena forma podéis ver que y mirad esto de aquí parece que haya visitado alguna abeja y se haya cogido un poquito de pelo bueno os voy a enseñar aquí la parte de abajo que me he dejado que ya estamos llegando al final bueno nos quedan unas cuantas esto es un Ferocactus el primer Ferocactus que tuve y bueno si sois seguros del canal ya habréis visto esta terraza pero si no no sois seguidores pues aprovecho para animaros a que os suscribáis este es otro otro Ferocactus regalado que me regaló mi primo que también me sea identificación pero ahora no no es un espostoas yo creo que creía que era un espostoas pero no es o si es lo tengo identificado mal así que ya este es un un arreglito que hice que dentro de no mucho también separaré tengo aquí a la pulvinata rubí que quiero tener sola en una maceta y que desarrolle ya con todo su su esplendor esta floreció hace poco bueno estuvo floreciendo un tiempo que le costó bastante y hace poco le corté la floración y ahora se ha quedado así un poco como decimos por aquí es se ha quedado un poquita cosa la tengo aquí también con un calanchoe y con la de botión este será uno de los siguientes vídeos que hace ya unos meses que quiero trasplantar esta maceta y no sé si meterla aquí dentro a este calanchoe auricula o le pondré otra maceta de plástico pero que sea bastante más grande ya veremos aparte por aquí quiero sacar un hijito para un amigo que me ha pedido es una planta muy muy bonita fijaos que es como la forma monstruosa del calanchoe lucia uno de tantos gratopetanos paraguayense que tengo que de aquí de poquita cosa que era y ha crecido una planta que no veas estas dos que al final las quería cambiar de sitio pero empezaron a tirar bien se están recuperando bastante bien en esta esquinita y a ver si prosperan bien que son muy muy chulos estos estos curios o senetios ahí tengo una falcata que está un pelín etiolada pero está empezando a tirar hijitos por ahí y aquí ya vamos a ver si hay un burrito mirad eh que hace unos meses no tocaba estaba ahí como rozando rozando y ahora aquí directamente es que ya me toca el suelo va a abrir por aquí una floración y tendré que pensar que hacer con esta maceta a ver si la puedo levantar de alguna manera o hacer un trasplante que tampoco sería tan difícil porque como se está porque la planta se está viniendo para adelante fijaos está dispuesto de una manera que me deja maniobrar bastante bien así que tengo que pensar que hacer con ella tengo que buscar una maceta muy alta o una maceta colgante no sé ya veremos pero mirad eh que espectáculo de planta como ha crecido en poco tiempo porque esto hace nada era pues eso no estaba tan poblado esta parte de arriba me encanta uno de mis primeros burritos y esto de aquí que es donde voy tirando todas las cositas que se van cayendo entre el aire el agua o yo cuando paso las perras pues acabo poniendo aquí todas las cosas y fijaos ahí como desarrolla mirad como vamos tirando aquí los calancholes de lo que quieras a ver si me enfoca y mirad eh un poquito tiempo no ha tirado ni raíz pero ya ha tirado un hijo pues eso lo voy dejando todo uy perdona que me está enfocando lo voy dejando todo por ahí y al final las cosas van cogiendo unas cogen otras algunas se seca pero fijaos que pues eso que si todas las hojitas tienen como su brotecito y por aquí tengo otra que como os decía esta es de los de los últimos calanchos que se me han caído por ahí alguna huernia que estoy intentando recuperar pero está siendo complicado y esta de aquí que sería ya la última sección que tengo este cleistocactus que ahora ya se ha puesto a florecer tiene esta floración tan curiosa que sale así alargada rosácea y con ahí en la puntita tiene pues eso todo el sistema de reproductor y mirar que planta más grande y más bonita tengo aquí ha pegado muchos tiros en esta planta aquí la arborescens que parece que está reviviendo después de un tiempo le está costando muchísimo esta planta sufrió una helada yo no sé lo que le pasó y se ha quedado como 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 ralentizada y aquí os enseño los últimos usodichos que vamos a ver tenéis aquí los aoniums hay los aoniums perdonad las euforbias esta sería la mamilaris albina tengo otra en la villa que es la que visteis en el short que está muy bonita muy rosácea tiene un color espectacular esta está yendo pues eso poquito a poco no le pega tanto sol la tengo un poquito es pues no sé como de otro semblante sería la mamilaris normal esta de aquí la pseudoglobosa que tiene que tiene por aquí esta cosa rosácea que veis que es una crestación y por aquí tiene otra veis esta es otra crestación de pseudoglobosa y estos de aquí son las las flores femeninas que tiene la planta ya haremos un vídeo explicando el tema de las euforbias los tipos de floraciones que tienen porque hay plantas que son macho y plantas que son hembra y en función de eso pues tenemos un tipo de floración y algunas que son hemafroditas vamos que ya son las pueden generar semillas esta es la enopla esta planta me encanta un amigo mío tiene una gigante que a ver si se anima y hacemos un vídeo de ahí en su terraza y ahora aprovechando que ha llegado el tiempo aquí bueno en la zona os iré enseñando como están pues eso mis plantas y alguna de mis amigos y así podemos pues eso compartir un poquito más el cuidado de nuestras plantas lo que hemos aprendido de ellas y como las tenemos en ese momento pues nada familia espero que hayáis disfrutado del vídeo yo aquí me voy a quedar regando aquí a las a las niñas de esta estantería en cuanto baje la sombra y nada decir también que muchas gracias a todos los suscriptores por el apoyo últimamente se ha suscrito mucha gente al canal y os lo quería agradecer gracias a los nuevos suscriptores y también para aprovechar a la gente que vino del canal de César de Chávez un amigo también que se dedica a las suculentas podéis pasar por su canal si os interesa el tema pues toda la gente que vino desde su canal también muy agradecido pues eso que todavía no había tenido la oportunidad de hacer un vídeo en el que pudiera explicarlo y daros la explicación y el agradecimiento así que aprovecho ahora pues nada familia gracias por escuchar el sermón y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos